Estoy aquí y hay una peste horrible. Un edificio en muy malas condiciones, derrumbe. ¿Quién será el último que apagar el morro? Bueno, yo no sé, lo apagaron. El bocadito de helado. Al haber tantas carencias, la delincuencia se ha incrementado un poco. ¿Qué les parece la vida nocturna en La Habana, La Habana como tal? Con la mayor seguridad posible. No digo que no caminen por aquí. ¿Es la primera vez en Cuba? Sí, sí, sí. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal. Hoy seguimos en La Habana y vamos a desvelar en la noche del día de hoy cómo transcurre La Habana en la vida nocturna. Pero en el video del día de hoy no estoy sola. Tengo dos invitadas aquí al canal. Tenemos aquí a, miren para acá, a Lisa, que ya ustedes la conocen. La primera vez aquí en mi canal. Y tenemos a Ibelin. ¿Ibelin parece por aquí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el video del día de hoy? Vamos a conocer La Habana en la vida nocturna. Tenemos la embajadora de Centrabana aquí, a Lisa. Y la embajadora de La Habana vieja, a Ibelin. Que nos va a hacer recorrido, nos va a decir los lugares principales de La Habana que se pueden visitar. El video va a estar dividido en cinco partes. Yo hice un video en la fábrica de arte, otro en el de arte nacional. Y bueno, ahora estas dos niñas que me van a llevar a estos lugares increíbles que tenemos. Mira, aquí tenemos el teatro, Alicia Alonso. Y no puede faltar por presentar, donde vienen todos los orientales. Tú sabes esto, Ibelin. Aquí el Capitolio. El Oriental que no se tire una foto aquí en el Capitolio no se respeta. Ahí tengo yo una historia, porque yo vine por primera vez a La Habana a los 18. Y decían mis primos, por nada del mundo. No, vamos, no, y me fui de La Habana sin tirarme fotos. Se saben las historias de los orientales. Y bueno, llegamos temprano, pero nos sorprendió tremendo Aguacero que no nos dejaba comenzar a grabar. ¡Corra! Es posible que nosotros podamos hacer el video la noche de hoy. No, no, yo creo que nos vamos a pasar la noche corriendo aquí para allá, allá para acá. Si, el solito, por favor. Sí, pues miren. Ahora miren esto hermoso, increíble, que estamos viendo aquí el teatro Alicia Alonso, magnífico, con sus luces hermosas. Tenemos acá el Capitolio. Ahora miren este contraste que viene a mano izquierda. Este hotel lo están haciendo ahora, como tantos otros hoteles que están haciendo aquí en La Habana. Pero viene una parte triste y fea de La Habana. Estamos ahora, después de esta malla, una de las partes más sucias de la capital, derrumbe. Lo vamos a ver en el video de esta noche. Estamos entrando aquí en La Habana Vieja, acabamos de pasar el Capitolio. Ya del Capitolio para acá, esta zona es La Habana Vieja. Ya están notando, es lo que me preguntaba Rosy, ya lo están notando, que van a haber zonas donde es más turístico, que se está todo un poco más limpio, un poco más organizado. Precisamente pensando en los huéspedes, en los huéspedes que nos visitan. Y hay otra zona, en la misma Habana Vieja, que es mucho más sucia, lleno de, si se está cayendo, van a haber edificios en muy malas condiciones, derrumbes, solares, donde hay miles de familias dentro de un solo solar. Bueno, ya ustedes verán, seguimos, las calles apestosas también, seguimos. Van a haber, Chalo, lo que pasa es que a mí a veces no tengo la realidad de ellos, ¿sabes? Van a ver que en algunas zonas hay gente cogiendo agua por los problemas que hay con el agua. Miren ahí, por ejemplo, esto es lo que hacen, ponen, esperan, el horario que llega el agua, esperan a ese horario y ponen un motor y a subir para su casa. Y si no, a cubitos. Sí, le llaman aquí ladrón de agua, ¿no? El ladrón de agua. El ladrón de agua. Sí, ladrón de agua, así es como le ponen. Entonces no da como que la fuerza para que el resto de edificios que no tienen ladrón de agua abajo o afuera de su portal no da el chance para que a esos edificios llegue el agua. Simplemente la gente que tiene ladrón coge el agua antes. Ahora voy a decir algo aquí. Miren con lo que nos estamos alumbrando. La superlámpara, la superlámpara de producción. Aquí estamos viendo una diferencia de oriente, que por cierto, a mí me estoy pasando por un basurero. Mira esto aquí y hay una peste horrible. Hemos tenido dos personas que han querido que lo graben, por favor, sáquenme. Tenemos pinta de extranjera. Bueno, Lisa viene llegando de Brasil. Sí, también. Miren qué te vas. Están bailando. Ah, ya vale. Qué susto me dio. Qué linda esa lámpara. Oh, me encantó. Me encantó. Ya que pasamos toda esta entrada a La Habana Vieja, vamos a llegarnos hasta Obispo, que es una calle más, es una calle principal, por decirlo de alguna manera, más frecuentada sobre todo también por turistas, porque va a haber muchos kioscos. Generalmente por el día hay más vidas que por la noche, pero vamos a echarle un vistazo. Bueno, aquí van a ver, ya estamos en Obispo. En aquella esquina tenemos a Floridita, ya desde Floridita y terminando en la Plaza de Armas, creo que nos toma como unas 10 o 12 cuadras. Ya están viendo que aquí están cosas principales como Etexa. Les decía que hay muchas cafeterías, cajero automático, heladería. O sea, por eso es que se torna una calle tan transitada, como van a ver ahora, por el turismo mayormente. Buenas noches, por acá tenemos el excelente sitio, el sole mío, la música en vivo, la entrada de la luz. Las buenas pistas, las paredes. Estamos en la esquina de San Ignacio y Obispo. Entonces van a notar que está bastante muerto, o sea, muy poca gente, casi esto está en silencio. He notado la diferencia antes del COVID y después del COVID, porque antes del COVID, recuerdo que en esa esquina, como mismo dijo Lizy, en esa esquina siempre había música, gente bailando y había mucho movimiento. Y ahora mismo pueden notar. Incluso ahí detrás tienes el Hotel Ambos Mundo, tienes este pedacito de calle, que aquí siempre había un montón de mesitas, de cichitas puestas, muchas personas sentadas, incluso por fuera del Hotel Ambos Mundo también había gente con música. Estaba un poco más vivo que como estaba. Ahora mismo es... Bueno, ahora mismo también lo que le pasa a Ambos Mundo ahora mismo, también es que está cerrado, está en reparación, pero de dos formas. De hecho, creo que por la poca cantidad de durismo que hay, se están haciendo cosas durante el día, pero como no hay tanto cliente, parece que deciden cerrar más temprano. Es lo que pienso yo, que es la explicación más lógica. Debemos agregar que son las 8 y media de la noche, también la vida nocturna en La Habana como tal empieza a las 11 y media, 12 de la noche. Estamos bastante temprano comenzando este video, pero de todas maneras, siendo sábado, está bastante bajito de personas. Estamos ubicados aquí en la Plaza de la Catedral, como están viendo, y al lado tenemos el Callejón del Chorro, donde hay muchos restaurantes, bueno, al menos hay 5, por así decirlo, todos en conjunto. Van a ver música en vivo. Aquí estaba uno de mis restaurantes favoritos. Esto no es un café, hace rato que no vengo. Pero hoy vengo a chequear otro restaurante muy conocido, muy famoso por la comida cubana, Doña Utimia. Vamos a entrarnos, Rosy. Vamos a ver. Y de un restaurante que está aquí, pasamos a lo que viene siendo la entrada de un solar aquí en La Habana. Los contrastes de La Habana que no dejan de sorprendernos. Ya ustedes saben, como son los dólares aquí en Cuba. Y esto es nada más. Esto está lleno de extranjeros. Me imagino los precios que deben haber aquí. Y ahora es que yo vengo a caer, que estamos aquí, aquí hay varios restaurantes. Y en Doña Utimia, que fue donde Evelyn quiere grabar un video aquí, vamos a ver qué tal los precios y la calidad de lo que vayamos a comprar. Los precios, 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 los precios. Aquí hay lugares en La Habana vieja que yo he oído que me cuesta dos mil un plazo. Bueno, yo voy a pedir aquí el mucho tradicional. Este es aquí los precios. Para que tengan más o menos una idea. Bueno y ahora yo voy a probar Yo me pedí un mojito, vamos a probarlo A ver que tal está Está rico Te doy un cuarto de sí Hábleme de sus tragos, que tal, que les pareció A ver, voy a ser sincera El mío como que El mío realmente no me impresionó Sí, está rico, está refrescante, sabe a limonada No sabe a limonada inventada Lo único que me llamó la atención es que yo esperaba Una limonada frappé completo Y solo veo como mitad agua con limón Mitad un poquito de frappé Pero por lo demás realmente El sabor y todo está muy bien Aquí sacando Aquí sacando un poco el ingenio El ingenio cubano El mío es muy similar A pesar de que tiene alcohol Porque es un Daykiri Pero bueno, me gustó la presentación Era lo que les decía a las niñas antes Y nada Está bien, está normal para ser un Daykiri Es que va compatible con el precio ¿Con qué? Con el precio No, aquí ya nada está compatible con el precio Aquí todos los precios están dos puyas Estamos en una zona de mucho turismo Exacto, estamos en una zona muy turística Nos metimos en la pata de los caballos Exacto, nos metimos en un callejón sin salida 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 Exacto, porque acá es una zona netamente turística Hay muchos turistas en comparación a lo que había el año pasado Y al año pasado Que el año pasado no había absolutamente nada Pero antes de la pandemia Obviamente había muchísimas más personas Nosotros eliminamos los caños en su cabeza Sí, nosotros lo borramos completamente Entonces ahora Es que está como que Viniendo de nuevo el turismo Poco a poco Y los precios ya saben Está dirigido para ellos Croquetas De pollo Vamos a probarla Esta es de pollo Muchas veces te la ponen sin sentido Está erpa Muy bien Entre pollo y pescado Si Cuando weñita y chacha En el mes tendía ¿Cómo te acudirir? Ok Qué bueno que estuve a la camisa de noche y no me reprochó mujer en el buen aviso era santo y sombrero y yo no me sentía bien con Sanamarca de Guadalupe y Guadalupe en el buen aviso todos juntos todos juntos y quien llegó y quien llegó en el buen aviso en el buen aviso aplausos es que estoy haciendo un video de la vida nocturna en La Habana entonces yo quiero saber estamos aquí, son españolas ¿no? ¿qué les parece la vida nocturna en La Habana? La Habana como tal pues llevamos muy poco tiempo pero de momento lo que hemos visto guay estuvimos una noche antes y... bien es la primera vez en Cuba si, si, si bien, pero venimos de ver el resto del país y nos ha gustado mucho más que no de momento nos están gustando más los otros sitios pero todavía tenemos que conocer bien La Habana ¿y a qué lugar de Cuba han ido? hemos estado en... ¿dónde hemos estado Merce? en Viñales estuvimos en Viñales, en Playa Girón y en Trinidad ah, ya, de realidad es muy turística es muy bonita y muy conservada y entonces la vida nocturna acá de La Habana vieja todavía no... bueno la vamos a probar hoy por primera vez ah, están empezando por aquí, por este lugar no, no, ya estuvimos en los demás y lo que pasa es que ya estuvimos un día al principio de todo el tour estuvimos aquí en La Habana anoche pero fue tranquila ya, porque el problema es que bueno, como hoy es sábado claro y hoy que es sábado pues empezamos vamos a ir a... a la Casa de la Música ah, la Casa de la Música ok, entonces... ¿qué pasó? ¿por qué se ríen? ¿por qué no vamos a ir a la Casa de la Música? ¿cómo se llama? a la fábrica de Cuba ok, super, perfecto los recomiendo muchísimo pero por la cara es... de momento es la primera noche que vamos a salir pero digamos que lo bueno que tiene La Habana es que toda la gente que ha venido aquí ha venido aquí a La Habana hemos recibido muchísimas recomendaciones entonces sentimos que... los sitios que estamos viendo son más acertados por ejemplo este restaurante está muy bien y luego la fábrica de arte nos la ha recomendado todo el mundo antes hemos ido a la bodeguita que nos han recomendado los mojitos que están muy buenos y ahora pues vamos a probar la fábrica ok, entonces muchas gracias bueno, que la pasen bien esta noche nos acaban de dejar un cariñoso cuenta aquí de 2400 también hay que aclarar que ella pidió varias cositas aquí pueden ver desglosados los precios ya saben lo que viene siendo venía siendo casi 100$ en este país ya no es nada esto ahora mismo es 24$ bueno, nuestra embajadora de La Habana Vieja se va porque el problema es que estamos aquí ya tienen que aprovechar el transporte está muy malo sí, imagínense ya son casi las 11 de la noche entonces nada, tiene que aprovechar gracias por estar aquí en el canal, encantada para mí también más que un placer, gracias por estar aquí hoy conmigo gracias por acompañarme a ver gracias por estar aquí en el canal para mí un placer esperemos hacer miles de videos por acá en otro momento tienes que venir más a menudo tienes que sacarlos gracias por el recorrido por La Habana Vieja también déjense en cuenta que ella nos ha sacado la casa en vez de la banera claro, tengo que sacarla bueno, soy media banera escondida acuérdense que soy oriental suscríbanse a su canal aquí y ya está ya saben ya lo espero un placer haber estado aquí hoy y como este canal va dirigido a todo tipo de público le traigo otra opción para la vida nocturna en La Habana dirigido al municipio Plaza de la Revolución está el Teatro Nacional de Cuba que por tan solo 30 pesos puede disfrutar de las funciones que estén en ese momento buenas tardes haciendo una parte en la rutina normalmente miren como estoy miren como tengo el pecho de las caminatas que yo estoy dando aquí en La Habana mismo para el Teatro Nacional vamos a ver una función de Don Quijote yo nunca he visto una función de ballet no me digan chea que donde yo vivo eso no se usa estoy emocionada porque siempre he querido ir a una a una de este tipo de funciones y ahora es que tenemos la oportunidad así que vamos a ver conmigo vamos a ver Don Quijote de Alicia Alonso ya venimos aquí a lo que es el Teatro Nacional llegamos justo a tiempo y ahora es el Teatro Nacional y ahora es el Teatro Nacional y ahora es el Teatro Nacional si eres de los que disfruta una buena obra de arte un concierto de rock un concierto de jazz música en vivo música grabada tienes que ir a la fábrica de arte cubano es un sitio era antiguamente una fábrica de aceite que lo convirtieron en un sitio espectacular que van a ver a continuación aprovechando lo último de La Habana vamos ahora a la fábrica de arte cubano hay que aprovechar hasta el último momento la fábrica de arte tiene un costo a la entrada de 250 pesos moneda nacional ellos te dan una tarjeta que no puedes perder porque una vez que salgas si la has perdido debes pagar dos mil pesos en moneda nacional aunque no hayas consumido esa cantidad estamos aquí ya entramos adentro de la FAC estamos ahora en lo que venden las obras de arte y esto que venden aquí atrás es un lugar súper común para tirarse fotos miren aquí como lugar de la foto de los besos aquí se incluyen la foto de todo tipo de personas miren esto de aquí está súper real venga señora dapese un poco venga señora dapese un poco los días anda por las vías y nuestro señor jesucristo murió en la cruz para salvarnos i i i i i oye cada punto cardinal desaparecer i Este es el 5 esquinas, aquí hay muchos bares y restaurantes, pero el más famoso es el Antojo, que más viene a la gente. ¿Cuál es? ¿Es para allá adentro? En el centro. Ah, ay, qué linda es esta calle, me encanta. ¿De dónde están las luces azules? El Antojo siempre lo veo por Instagram. ¿De dónde están las luces azules? Es en la entrada. ¿Para allá adentro? Vamos, sí, vamos. ¿Y el Antojo siempre tiene cola? Y estoy viendo los precios, hay bastante caros. Sí, no te sirven, por ejemplo, las comidas no te sirven con ración, de arroz. Ya, ok. No te sirven con guarnición. Más caro todavía entonces. Ay, mira, aquí le hicieron una torraza, hay muchos alquileres particulares también, y hay muchos restaurantes acá. Aquí se vienen un poco más los cubanos. Sí, acá, y siempre, esto está lleno siempre, porque lo que más hay son cubanos. Ya. ¿Qué me dices aquí? Que esto también está muy bueno, el Chacón. Sí, pero que siempre oigo hablar del Antojo. Sí, claro, a ver, el Antojo lo que más tiene es fama, más que otra cosa. Porque al final todo lo que elaboran en esta calle está bastante bueno. Aquí tienes el Chacón, que lo tienes en la misma esquina del Antojo, y con menos personas, y te dan los mismos productos, incluso tienes hasta cierto a los mismos precios. Y estamos ahora en Prado, que es lo que yo denominaría como el nuevo Parque G. El Parque G ahí en el centro del Vedado, en su momento, hace unos años, fue lo que era esto que están viendo hoy en día. Y a los más jóvenes se reunían en el Parque G, se sentaban en la mayoría de los bancos, en la mayoría de sus esquinas, con botellas, con bocinas de música, a compartir un rato toda la noche. Incluso estaban ahí hasta el amanecer, porque yo fui uno de ellos. A mí me pasó, yo fui muchas veces al Parque G. Y ahora resulta que los más jóvenes vienen a Prado a sentarse toda la noche, sobre todo los fines de semana, a compartir un rato, a poner música, a montar patineta, a encontrarse, a qué sé yo. Es un punto de encuentro bastante concurrido para los más jóvenes. Sobre todo los fines de semana. Uno de los hoteles más famosos de acá de La Habana, recientemente, hace un par de años, remodelado. Y este que está allá atrás, que vamos a ver más adelante, es el Paseo del Prado. A ver que hay como música en vivo, ¿eh? Sí. Hay música en vivo. Vamos a pasar. Ya se viene sintiendo el aire del malecón. Lisa, y ahora te hago una pregunta, ahora que estoy viendo el morro. ¿Quién será el último que apagará el morro? Bueno, yo no sé, lo apagaron, porque está ahí. El morro, estamos ahorrando electricidad. Hay que ahorrar, estamos un poco apagón. Ahora, una pregunta, que a veces muchos preguntan, la seguridad de las calles de La Habana. A ver, siempre que cojas por una calle céntrica, como, no sé, malecón, ahora donde vamos a entrar, o Prado, o Galeano, o San Lázaro, donde hay un poco más de personas, y no andes ostentando de tus cosas. Creo que todo va a pasar, todo va a salir bien, porque recientemente resulta que por mi casa, en una, por allá por Malecón, que está un poco más oscuro, en la parte que está sin luz, sin alumbrado público, asaltaron a dos extranjeras ahí mismo. Yo estaba simplemente parada en el balcón, conversando con mi vecina. Eso fue hace como una semana. La queja. Exacto. En el momento empezaron la bulla, la gridería, los muchachos corriendo con algo entre las manos, se perdieron entre las calles, porque es muy fácil perderse entre esas calles del centro de Habana, sobre todo con todo oscuro. Y luego aparecieron las muchachas extranjeras, españolas, si no me equivoco, por lo que escuché del acento desde el balcón, preguntando que hacia dónde habían cogido. Y bueno, hija, ya eso se perdieron. Y no es realmente que las calles de La Habana no sean seguras, pero es que no puedes ir, por ejemplo, jugando con el teléfono, porque claramente, al haber tantas carencias, la delincuencia se ha incrementado un poco. Sí, la gente está muy corrompida. Ya la gente ha perdido muchos valores, muchos principios, mucha esencia. Y ya como que está tratando de sobrevivir a todas, todas. Esto es la ley del más fuerte, esto es como una selva. Así es como yo lo defino, lo siento mucho. Pero una cosa no quita la otra, caballeros. Siempre anden con la mayor seguridad posible. No digo que no caminen por aquí, pero con mucha seguridad. Bueno, estamos aquí por el malecón y miren lo oscuro que está todo. Aquí no hay ninguna iluminación. La iluminación viene siendo más o menos hizo. ¿Para qué parte viene siendo la iluminación? De marina a 23. Sí, la parte de pedazos. A ver, ese pedazo todavía es en Trabana porque es que hay hueso. Sí. Pero bueno, ya es una parte que va a tocar al pedazo. Ahora, escuchen el perdón que está sonando. Sí. Yo creo que ese señor recorre la banda completa. Porque también pasa por novedades. ¿No lo ayudas, Elena? Sí. Sí. Bueno, él mismo. Sí, dime, no te oigo, no te oigo. Ah. El bocadito de helado. El bocadito de helado. El bocadito de helado. Así que vas a llorar. Llorar yo. Sin dinero y sin dinero. El día Lisa bostezando. Estamos cansadísimos. Yo estoy de esta mañana dando vuelta y grabando. Chicos, ya vamos a despedir el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que hayan sacado su conclusión acerca de la vida nocturna en La Habana. Gracias, Lisa, por estar aquí de invitada. Gracias a ti por invitarme. Entonces nada, suscríbanse al canal de Lisa. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso grande. Cuídense mucho. Chaito.